Entras dentro de ese sistema y te afastas, te alejas de tu esencia y te alejas de tu trato con tu alma. ¿De qué? De que vengo a esta vida a evolucionar. Entonces tengo que mejorar en todos los aspectos. Y claro, tu alma, con su mentor espiritual, dice, ok, yo tengo que mejorarme. ¿En qué? En esto. Ve tú a saber qué hice yo al cuñado de mi padre en otras vidas, ¿no? Dentro de la numerología cabalística creemos en otras vidas. Entonces, ¿qué ocurre? Dice, opa, vengo a solucionar esto. Mas para que no me olvide, yo elijo un hombre que viene a este arcano que me va a provocar para despertarme. No me desperté, pasó lo que pasó. Pasó lo que pasó. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Por dónde empezar? Entendiendo que todo es energía. Entendiendo que si todo es energía, tú eres energía. Y entendiendo que si todo es energía, cuando hablas tu nombre, mueves energía. Cuando firmas tu nombre, mueves energía. Aquel papelito que se llama certidón, certificado de nacimiento, que lleva todos tus datos, tiene energía. Tu nombre trae energía. Y dentro de esta energía hay las vibraciones que te hacen decir, ¿por qué todo me sale mal? Cris, llevo tiempos atrás de mi sueño, ¿por qué no me sale? Cuando tú entiendes quién eres, y no quién eres en que soy una abogada, soy escritora, soy coach, soy... No, quién eres en esencia. Cuando te desnudas frente a tu alma, cuando tú te ves en realidad como eres, ahí es donde tú vas a poder ver esta energía dentro de ti. Vas a poder ver esta vibración. Vas a poder entender cómo funciona. Porque este es otro sistema. No es el sistema que te han acostumbrado. Este es un sistema universal. Esto es una ley universal. Y así funciona.